Voy a hacer una presentación de los platos típicos de la región de Cajamarca, especialmente en la provincia de Cutervo, distrito San Andrés, la comunidad del Alto Pajonal. Así como se destaca en su hermosa vegetación, también esta comunidad tiene hermosos platos típicos. Y por las calles del pueblo distraído caminaba, y por las calles del pueblo distraído caminaba, con mi alforjita en el hombro, iba buscando trabajo, patrón de trabajo, ay que alegre me sentía. Carolina, Carolina, eres linda Carolina, Carolina, eres linda Carolina. Si serán tus ojos, si será tu boca, o serán tus labios los que me provocan. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, las cosas tan raras que siento al mirarte. Ay, Carolina. Eres, eres tan divina, eres linda Carolina. Eres, eres tan divina, eres linda Carolina. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus grandes ojos que encienden mi alma. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, las cosas tan lindas que siento al mirarte. Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres bailar, si quieres gozar, a Cajamarca hay que visitar, a Cajamarca hay que visitar. Cajamarca hay que visitar, a Cajamarca hay que visitar, a Cajamarca hay que visitar. La presentación les haya gustado mucho para ustedes y vayan por este lugar a disfrutar estos hermosos platos típicos de esta región.